Yeah, 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 boom, quédate callao' que no te sale porque de llegar te tengo to' las posibilidades. Tú sabes por qué no lo haces conmigo, porque si lo haces tu felacia yo puedo escavarte. No te confundas que llego con un viaje y cuando vienes verte a la bailarte. Pero si te pasa conmigo ya tú lo haces, yo voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades. Tu maldita madre. Pues rompiste tu cabeza, tronco y extremidades. Una UCI enganché en la mochila de Herrera pa' rollo hondo, carro y casa con piscina. En la zona oriental con una china y fumándome un tabaco en una esquina de los minas. Tengo una nación clandestina y fundió del campo a todito el coche les papina. Mamá huevo privando en campo cuando esto habito harina, competí con heroías. Entra ya, pero por qué tú no sales de los minas? Es que tú no eres de nananina. Tú dices que eres el papá, sí. Pero el papá de Joaquina. Te solté. Y ahora quiero una mami que me lo ve en toda la esquina. Una mamacita que le gusta en la pastilla. Si tú no estás cortina y tienes los chavos, ella está to' chilindrina. Quiero una mala que prenda hasta con trementina. Tu maldita madre, voy a romperte tu cuerpo en la culo y estremidade. Tú maldita madre, voy a romperte tu cuerpo en la culo y estremidade. Tápate los oídos porque el chelo bajó underground. Mierda pa'l que decía que de la calle estaba quitado. Hasta que quedaste envenenado. Sácate el queso acumulao. Brincate pa' arriba y pa' abajo. Y en cuatro dejaste el culo desfondado. Tu maldita madre, voy a romperte tu cuerpo en la culo y estremidade. Tu malas palabras se nota en los soberanos. Yo yo fui a los soberanos. Tu maldita madre, voy a romperte tu cabeza a tronco y estremidade. Tu maldita madre, voy a romperte tu cabeza a tronco y estremidade. Chelo Chat, topo la máscara, Panamera, Andy MVP. Conmigo no, no, no. Conmigo no, no, no. Conmigo no, conmigo no. Mamá huevo, Fuera Liga. Fuera Liga. Fuera Liga. Tu maldita madre. Tu maldita madre